¡Me encanta el oro! ¡Aquí lo que me encanta! ¡Me encanta el oro! Esta Navidad vuelve al Cañiz el selfie de oro. ¡Mil euros! ¡Mil euros! ¡Me encanta el oro! ¡Mil euros! ¡Mil euros! ¡Mil euros! ¡Gracias! 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 Esta Navidad vuelve a Alcañiz el selfie de oro. ¡Mil euros! ¡Gracias! 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 ¡Milievo!